Hola chicos y chicas, bienvenidos a Etecnity. Mi nombre es Samuel y hoy vamos a hacer la instalación desde cero de Windows 10. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! A ver dónde se ha metido Windows. Pues no sé, no sé dónde lo habré metido. Vamos a ver si aparece. Aquí está. Pues vamos allá. Antes de comenzar necesitaremos una copia original de Windows 10. Te dejo aquí arriba el vídeo tutorial de cómo descargar Windows 10. También una advertencia. Cuando vayamos a instalar cualquier sistema operativo es necesario hacer una copia de seguridad de todos nuestros archivos a otro disco duro por si acaso borremos el disco duro y nos quedemos sin los archivos. Así que antes de hacer este tutorial haz una copia de seguridad de tus archivos importantes. ¡Comenzamos! Ahora vamos a poner nuestro pendrive en el puerto USB de nuestro ordenador. Introducimos el pendrive. Ahora reiniciaremos el ordenador y si ya está apagado pues lo encenderemos. Una vez que encendemos el ordenador pulsaremos la tecla F12 varias veces hasta que nos aparezca el siguiente menú. Ya estamos en el menú. A mí me aparece la primera opción Windows porque ya yo lo tengo instalado. En discos duros vacíos no aparecerá esta opción. Solo nos aparecerá la opción UEFI y al lado aparece la marca del pendrive que estoy usando en este momento. En tu caso aparecerá la marca que estés usando de pendrive. Pues nos situaremos sobre UEFI. Ahora mediante las teclas abajo y arriba seleccionaremos la opción que nosotros deseamos y a continuación pulsaremos ENTER. Todas las BIOS no son iguales. Puede aparecernos una imagen parecida a esta. No te preocupes que lo único que importa es la información que nos dice. Podemos arrancar desde CD-ROM o USB. Ahora desde nuestro CD-ROM o USB se empezará a transferir los datos necesarios para el arranque del sistema operativo. No te preocupes porque puede tardar unos 10 minutos o más. Lo dejaremos hasta que aparezca la siguiente pantalla. En esta ventana tenemos tres desplegables. El primero es para seleccionar el idioma con el que se va a instalar Windows. En mi caso es Español España. Tú tienes que seleccionar tu país. El segundo es formato de fecha y moneda. Yo tengo seleccionado Español España. Tú selecciona el de tu país. Y por último tenemos el método de entrada o teclado. En mi caso es Español. Tú selecciona el idioma que mejor se adapte a tus necesidades. Y por último pulsamos el botón de abajo a la derecha que dice Siguiente. En esta pantalla tenemos dos opciones. Tenemos instalar ahora. Abajo a la izquierda tenemos el texto que dice reparar el equipo. Como estamos haciendo la instalación vamos a pulsar instalar ahora. El programa de instalación se está iniciando. Ahora deberemos introducir el número de licencia de nuestra copia de Windows. Una vez introducido pulsamos abajo el botón que dice Siguiente. Si todavía no tienes licencia original de Windows puedes pulsar abajo donde dice no tengo clave de producto y tendrás unos días de prueba. Si no tienes licencia original de Windows te dejo abajo el enlace para que puedas comprar una de forma más económica. Pulsamos Siguiente. Ahora estamos en los términos de licencia. Debemos aceptar los términos abajo en el cuadrito de la izquierda para que se encienda el botón siguiente que está abajo a la derecha. Y pulsamos sobre él. Ahora tenemos dos opciones. Tenemos actualización. Que lo que va a hacer es instalar Windows y conservar archivos, configuraciones y aplicaciones. Y luego abajo tenemos personalizada. Usando la opción personalizada solo se va a instalar nuestro sistema operativo. Así que como dije al principio haz una copia de seguridad de tus archivos importantes. Pulsamos en esta segunda opción y ahora nos pregunta dónde queremos instalar Windows. Yo como tengo varios discos duros me aparecen varias unidades y nos pregunta que dónde queremos instalar Windows. Como puedes ver aparece la unidad 0, unidad 1. Si te fijas en la unidad 2 aparecen 4 o 5 iconos llamados unidad 2. Esos son cada una de las particiones que tiene el disco duro. Las particiones son digitales. Siempre se pueden deshacer. Vamos a poner este ejemplo. Tenemos un queso entero. Quitamos la mitad y la guardamos. Entonces sólo nos podemos comer la mitad del queso. Que esa mitad del queso es la que podremos llenar de archivo. Y la otra mitad del queso sigue ahí. Al crear la partición lo que hacemos es crear porciones de disco duro. Quedando reservado el espacio que nosotros hayamos designado. Sin usar hasta que nosotros queramos. Al crear las particiones nos aparecen en nuestro sistema como si tuviéramos más de un disco duro. Y las particiones se pueden utilizar para guardar datos, crear copias de seguridad, instalar otro sistema operativo, etc. Como el disco principal de mi ordenador es de 1 TB, voy a seleccionar la partición que pone 930 GB, 4. Si tu disco duro es nuevo o no tiene particiones no te preocupes. Selecciona el único icono que sale y el instalador de Windows se encargará de crear las particiones que necesite el sistema operativo. Una vez seleccionada pulsaremos el botón siguiente. Ahora nos aparece esta ventana de aviso que nos dice si la partición que has elegido tiene archivos de una instalación anterior de Windows. Estos archivos y carpetas se moverán a una carpeta llamada windows.all. Aunque podrás acceder a esos archivos, pero no podrás usar la versión anterior de Windows. Si estás seguro o segura, pulsa aceptar. Ahora comenzará la copia de archivos de Windows. Está preparando los archivos para la instalación de Windows. De aquí en adelante puede tardar como 30 minutos aproximadamente dependiendo de cada ordenador. Deberemos dejar el PC trabajando tranquilo, no te preocupes y dejar al ordenador ir a su aire. Ya vamos por el 95% y ahora mismo termina la preparación. Ahora va a instalar actualizaciones. Y ahora el sistema se va a reiniciar, no te preocupes. También puedes pulsar el botón reiniciar ahora en la parte de abajo derecha. La pantalla se queda en negro y vuelve a iniciarse. Si te está gustando el vídeo, déjame un like, suscríbete en el botón rojo de abajo, activa la campanita y compártelo con tus amigos para que no se lo pierdan. Si quieres ya puedes quitar el pendrive. A veces puede aparecernos esta pantalla que nos dice que elijamos un sistema operativo. Vemos que los dos dice Windows 10. Normalmente el Windows que acabamos de instalar es el primero de la parte de arriba. Pulsamos sobre él. Ahora está cargando Windows y nos dice que está preparando el sistema. Esto puede tardar un ratito. Lo dejamos tranquilo. Está cargando por primera vez el sistema operativo. Esperamos un momento. Y ahora nos aparece una ventana nueva. Ahora vamos a elegir la región donde nos encontramos. En mi caso es España. Puedes elegir tu país desplazándote hacia arriba o hacia abajo por la lista de países. Una vez seleccionado, pulsa el botón que dice sí. Ahora nos pregunta si esta es la distribución adecuada para nuestro teclado. Por defecto aparece español. Si no es tu distribución, elige la adecuada en la lista, como antes. Y cuando la tenga seleccionada, pulsamos sobre sí. Ahora nos pregunta si queremos agregar una segunda distribución de teclado. Si quieres agregar más distribuciones de teclado, pulsa el botón de la izquierda que dice agregar distribución. Yo en mi caso no necesito más, así que voy a pulsar en omitir. Es hora de realizar alguna configuración importante. Esperamos un poquito hasta que nos avise. Ahora nos pregunta cómo queremos realizar la configuración. Tenemos dos opciones, configurar para uso personal y la segunda, configurar para una organización. Yo voy a usar la primera, configurar para uso personal. Una vez seleccionada, pulsamos en siguiente, abajo a la derecha. Y ahora nos pide que iniciemos sesión con Microsoft. Podemos crear una cuenta nueva. Si no tienes cuenta, pulsa sobre crear cuenta. Y si no quieres crear cuenta ahora, pulsa en cuenta sin conexión. Aquí nos comunica que iniciando sesión podemos disfrutar de una gama más completa de servicios y aplicaciones de Microsoft. Podemos darle a obtener ahora o en la parte izquierda, pulsar en experiencia limitada. Yo voy a pulsar en experiencia limitada. Ahora nos pregunta quién va a usar este equipo. Y escribimos el nombre del usuario. Y pulsa el botón de abajo a la derecha que dice siguiente. Ahora tenemos que crear una contraseña. Y escribiremos una contraseña que seamos capaces de recordar. Una vez escrita, pulsaremos abajo en el botón que dice siguiente. Ahora deberemos confirmar la contraseña que hemos escrito para verificar que la hemos escrito correctamente la primera vez. Volvemos a escribir la misma contraseña de antes. Una vez escrita, pulsaremos abajo en el botón que dice siguiente. Y ahora necesitamos crear preguntas de seguridad para esta cuenta. Aquí tenemos un desplegable con varias preguntas. Elegiremos la que más nos guste. ¿Cuál era el nombre de tu primera mascota? Pues escribimos la respuesta. Le damos a siguiente. Volvemos a elegir otra pregunta. En la respuesta puedes escribir lo que tú quieras. ¿Cuál era tu apodo de infancia? ¿Cuál es el nombre de la ciudad en la que naciste? Pues escribe tu respuesta. Le damos a siguiente. Y elegimos la última, que es la tercera pregunta. Ya sabes que las preguntas puedes elegir las que tú quieras. Una vez escrita, pulsaremos abajo en el botón que dice siguiente. Hacer más cosas entre dispositivos con el historial de actividad. Abajo a la izquierda tenemos un botón que dice más información. Podemos elegir que no o podemos elegir que sí. Yo voy a elegir sí. Ahora nos dice obtén ayuda de tu asistente digital. Que es Cortana. Debajo del párrafo tenemos un cuadradito que podemos activar para permitir a Cortana responder cuando digamos hola Cortana. Yo como no lo voy a usar, le voy a dar a rechazar. Si tú quieres usarlo, activa la casilla y pulsa en aceptar. Le doy a rechazar. Ahora estamos en la ventana que dice haz más con tu voz. Elige la configuración y selecciona aceptar para guardarla. Yo voy a seleccionar no usar el reconocimiento de voz en línea, ya que no voy a usar Cortana. Si tú quieres usarlo, selecciona la opción de arriba y pulsamos el botón aceptar. Ahora estamos en otra pantalla que nos dice permitir que Microsoft y las aplicaciones usen tu ubicación. Podemos decirle que sí o no. Si es un portátil yo te recomiendo que sí para poderlo localizar en caso de pérdida o robo. Como el mío es un sobremesa, yo voy a seleccionar no y pulsamos en aceptar. En este apartado nos dice encontrar mi dispositivo. Podemos pulsar en sí o podemos pulsar en no. Como el mío es un sobremesa, yo voy a pulsar en no. Si el tuyo es un portátil, pulsa en sí para poderlo encontrar. Y luego pulsamos en aceptar. Esta pantalla nos dice de enviar nuestros datos de diagnóstico a Microsoft. Podemos enviárselo completo o básico. Yo se lo voy a enviar básico y pulso en aceptar. En esta ventana de opciones nos dice mejorar las entradas manuscritas y la escritura. Yo voy a decirle que no. Si tú quieres enviar los datos sobre la escritura a mano y en el teclado a Microsoft, pulsa en sí. Yo voy a pulsar en no. Pulsamos en aceptar. Obtener experiencias personalizadas gracias a los datos de diagnóstico. Podemos elegir sí o no. Yo voy a decirle que no y pulsamos aceptar. Tú eliges la opción que tú quieras. Permitir que las aplicaciones usen el ID de publicidad, sí o no. Yo voy a pulsar en no y en aceptar. Si tú lo prefieres puedes elegir sí. Esperamos un momento. Windows nos dice hola. Estamos preparando todo para ti. Esto puede tardar varios minutos. No desconectes tu PC. Esperamos un poco. Y ya estamos en el escritorio de Windows. Lo primero que nos aparece es la pantalla de navegación de Internet Explorer. Debemos elegir nuestro idioma. Pulsamos en el desplegable. Y seleccionamos nuestro idioma. En mi caso España Español. Tú selecciona tu país y tu idioma. Y le damos a Get Started. Minimizamos la ventana del explorador. Y ya tenemos nuestro sistema operativo funcionando. Pues eso es todo.